Llego al sitio y no me aguanto, sé que tendré el cielo entre mis manos. Aparento estar tranquila y en el fondo sé que estoy temblando y voy despacio dando tiempo a que se acorten entre nosotros el espacio. Esta sensación será mejor calmarla con un poco de aire porque en esta asignatura quedó ya más de un su, 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 suspenso. Si te, si te, si te sirve de algo, que note, note, note que has llegado, que note que estarás siempre a mi lado. Yo mientras seguiré aquí sentado. Y ahora que te veo noto que me estoy separando del suelo. Y flotando entre la gente inconsciente voy hasta tu encuentro. Lentamente mi planeta se hace etéreo, viajo a un mundo en el que no existe otra cosa que no sea. Un su, 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 su cuerpo. Si te, si te, si te sirve de algo, que note, note, note que has llegado. Que note que has llegado siempre a mi lado, yo mientras seguiré aquí sentado. Que note que has llegado siempre a mi lado, yo mientras seguiré aquí sentado. Un su, 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 Su cuerpo